En un año especial, con el anuncio, la buena noticia, la ilusión, el salón de la fama. Han pasado muchas cosas, por supuesto que recordar, ¿no? Todos esos bonitos momentos de ganar torneos y estar viajando por el mundo. Representar a México con tanto cariño y con tanto amor como siempre hago. Es muy bonito recordar todos esos momentos, platicarlos con ustedes, con mi familia, con mis patrocinadores. Este evento en particular, con Adriano Ochoa, que ahora es Magic League, es un torneo que ya tiene 10 años. Hemos confirmado que se puede y que el gol es un deporte que queremos que siga creciendo en nuestro país. Viene mucho talento de más de 100 jugadores mexicanos colegiales en Estados Unidos ya recados en diferentes universidades que en un futuro ya ubicarán y podrán convertirse en profesionales. Entonces, vamos por el buen camino, vamos a intentar dar un ejemplo para ellos y que sea una motivación. Ahora, el Magic League es un evento muy emocionante porque es mucho más fuerte, es más agresivo, emociones espectaculares, creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Y bueno, con la gran noticia de poder recibir acá en México a Anika, a Yuli, a Skate Park, que son jugadoras, que ellas en su momento fueron un número del mundo, que las tres de ellas están dentro del Salón de la Fama, que van a jugar a mi lado. Para las personas que sean mejor, esto es algo que hay que compartir, es una oportunidad única en la vida. Nunca jamás nos hemos reunido a las cuatro después de terminar en nuestras repeticiones de hechas o tapas. Es la primera vez que lo venimos a las cuatro, y posiblemente sea la última. Y queríamos entregar a los sacos mexicanos, que se sientan parte de estas reuniones del Salón de la Fama, que solamente para mí es algo que se los dirijo a todos, que lo quiero compartir con todos, y creo que todos se sientan bien en el Salón de la Fama y que lo comparten conmigo, porque me han dado mucho cariño siempre, muchos años. Y bueno, les queríamos traer a México esta sorpresa para que ustedes en vivo lo puedan disfrutar. Va a ser algo que lo vamos a recordar siempre, para toda la vida. Mi familia va a estar aquí, mis seres queridos, mi porra de toda la vida, mis patrocinadores, ustedes los medios. Entonces, hay que, de verdad, respetarlo mucho, estamos a tiempo de seguir no promoviendo esta fecha, este evento, para que no solamente vengan agentes de la Ciudad de México, pero que vengan de toda la República, porque es una oportunidad única, ¿no? Entonces, bueno, no hay gente de mi parte. Estuvieron las mejores 64 del mundo, se van eliminando, entonces es algo fuerte, ¿no? Porque puedes jugar 18 hoyos y puedes ganar, puedes perder. Es por eso que nosotros decidimos, es una exhibición el fin de semana, para asegurarnos de que vamos a jugar las cuatro jugadoras juntas dos días seguidos, que eso va a estar, este, muy bonito, ¿no? Y muy importante. Entonces, el torneo, el torneo Loreno Ochoa Match Play, tiene muchísimo mérito. Nuevamente, les repito, viven las papeles del mundo, y eso es algo, pues, que dice mucho, ¿no? Que nuestro torneo tiene ya un supernivel. Entonces, pues, mucho éxito, y las jugadoras, que lo disfruten mucho. Espero que nuestras mexicanas hagan un excelente papel, ¿no? Yo las estaré siguiendo. Y el fin de semana el Match Play continúa con semifinal, subfinal, y nosotros estaremos dándole su exhibición. Entonces, pues, increíble, ¿no? ¿Qué más se puede pedir ver a las mejores por acá y a las mejores por acá? ¿A qué se le ve el cambio de modalidad? Fue algo muy positivo. Las mismas jugadoras nos lo pedían. Sobre todo el cambio de fecha fue algo muy importante, porque en noviembre era algo complicado. En las últimas producciones, las jugadoras venían de Asia, de participar algunas de ellas hasta en siete torneos, siete semanas seguidas viajando en Asia, para venir a México a jugar, y después ir a Estados Unidos a la final del último torneo del año. Entonces, no caía de forma positiva, ¿no? No era algo bueno para nosotros, porque venían ellas muy cansadas, y algunas de ellas decidían tomar esta semana de descanso para después jugar en Florida. Ahora, empezando el año, todo el mundo está con ganas de jugar, con ganas de ganar. Es muy importante para las diferentes puntuaciones, ¿no? Hay ranking, desde la misma calificación, para las solidarias, para todo. Todas ellas buscan, pues, a principio del año, estar dentro de las mejores posiciones. Entonces, todas van a venir, prácticamente todas tienen las mejores. Hay torneos importantes, como el Solheim Cup, hay torneos, donde ellas están buscando puntos, ¿no? Entonces, van a estar por acá. ¿Alguna señora confirmada? No, pues, ya está el fin completo. De todas las que están apuntadas, todas están ya listas para jugar. Esto lo puedes checar en la letra final, que es el mescillo de la lista. Te digo, por recién que viene Christy Kerr, que acaba de ganar en Hawái, está jugando muy bien, ¿no? También alcanzó a calificar a Michelle Wee, que también estaba cerca de no poder, calificar, pero vienen como siempre, ¿no? Es algo, este, muy importante poderlo confirmar, ¿no? Que sí están los mejores del mundo y que no nos traga. ¿Qué recuerdas, Lorena, de tu performance con Anika, con, desde luego, con Cerro y Pac, ¿no? Con Yuli.